pero que traía ayuda para jamiltepec venimos llegando pasó aquí el accidente apenas 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 pasó que se cayó el helicóptero que venía con la ayuda humanitaria para jamiltepec después del temblor del sismo se despedazó todo aquí pueden ver si yo estaba grabando cuando se cayó estamos viendo el avión acaba de caer con la ayuda humanitaria dos personas que estamos aquí quizás van afuera y pasó mayores una urbana el helicóptero mató a toda la familia en este momento niños pequeños todo no puede ser esto esto es una barbaridad no no chingues mira familias completas niños todo eso que había pasado precisamente apenas personas que están aquí presentes